Pero primero, les voy a presentar a todos. Diana, los nuevos vecinos. Hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Mi esposa. Bueno, ya leyeron el reglamento. Diana, por favor, déjanos llegar. Es que es muy importante que conozcan. ¿Cómo están? Ustedes han llegado a un gran vividero, especialmente por la seguridad. Y no lo digo porque yo hubiera instalado las cámaras de seguridad. Permítanme, yo les presento a otro amigo. Hola, bienvenidos a la familia. Gracias, amables. Un gusto. Y en cuestión de amabilidad, aquí somos así. Se siente, muchísimas gracias. Vamos donde los otros amigos. Unas amigas, mi señora esposa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucha gente. ¿Cómo estás? Hola. Siéntese. La brocheta y la compañía. Bien, bien, bien. Bien. Gracias.